Hasta el momento hemos estado utilizando WordPress con nuestra cuenta de administrador, sin embargo el sistema es mucho más capaz que eso y nos permite tener diferentes perfiles de usuario para que diferentes personas con diferentes roles puedan acceder a diferentes partes del sitio y administrar diferentes áreas de contenido. Y en esta clase vamos a investigar o conocer más a fondo cuáles son los diferentes perfiles de usuario y cómo eso afecta al flujo editorial o al flujo de publicación de contenido dentro de WordPress. En primer lugar, para conocer quiénes son los usuarios que hay actualmente registrados en tu sitio, debes ir al menú usuarios y desde acá vas a ver inicialmente el listado completo de los perfiles o de los usuarios que hay registrados. Hasta el momento estamos únicamente registrados yo como administrador y el usuario suscriptor que creamos anteriormente para verificar cómo se veía una publicación privada. Lo primero que seguramente notarás acá es que se muestra mi usuario pero no se muestra mi nombre dentro de esta columna. Eso pasa porque cuando creamos el usuario administrador al momento de instalar WordPress le damos la información mínima viable para que este usuario sea creado. Pero nosotros desde el botón mi perfil podemos crear muchas, podemos darle a WordPress más información sobre nosotros para crear un perfil mucho más completo. Vamos a ver, por ejemplo, podemos asignarnos un nombre y este nombre en este caso es Francisco. Francisco, el apellido en este caso es Aguilera G, el alias es el nombre de usuario con el cual vas a acceder al sitio y esto es muy importante y es cuál es el nombre que se va a mostrar públicamente. En este caso yo creo que el nombre que se muestre públicamente sea Francisco Aguilera G y no mi nombre de usuario, por supuesto. Luego está mi correo electrónico, puedo asignarme un sitio web, decirle a WordPress cuál es mi sitio web, luego puedo escribir una pequeña biografía, en este caso por tiempo la voy a dejar en blanco y finalmente puedo cambiar mi contraseña. Y adicionalmente tengo algunas opciones en esta parte superior que puedo cambiar para personalizar mi experiencia al usar WordPress. Lo primero sería activar o desactivar el editor visual al momento de escribir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdas cuando vimos cómo publicar un contenido dentro de WordPress que teníamos dos pestañas? Una es la visual y otra es la de texto. Pues bien, si seleccionas esto, la pestaña visual se deshabilita y todo el contenido tendrás que ingresarlo escribiendo el HTML directamente. Por supuesto es más fácil hacerlo con el editor visual así que lo vamos a dejar tal cual. Luego puedes cambiar también cuál va a ser el esquema de colores con el cual quieres que se muestre el escritorio de WordPress. Puedes ver incluso que al momento de ir seleccionando esto cambia de inmediato. En mi caso me gusta bastante el esquema de colores por defecto así que lo voy a dejar así. Hay algunos atajos de teclado que puedes habilitar o deshabilitar para gestionar los comentarios. Realmente nunca he explorado mucho esta opción porque no lo he necesitado así que te invito a investigarlo. Hacer clic en el botón de más información para conocerlo pero realmente es algo que personalmente no uso mucho así que no tengo mayor información al respecto. Y por último tenemos la opción de mostrar o ocultar la barra de herramientas en el sitio. ¿Qué quiere decir esto? Podrán notar que en la parte frontal del sitio cuando estamos conectados como usuarios nos muestra esta barra y desde esta opción nosotros podemos decidir conscientemente si queremos que esa barra realmente se muestre o no se muestre. En mi caso la voy a mantener porque es bastante útil y finalmente vamos a actualizar. Bien, eso es lo que tenemos que saber con respecto al perfil de usuario, a los datos que ingresamos a nuestro perfil. Ahora vamos a crear diferentes usuarios, cada uno asociado a un perfil en específico para ver cómo eso afecta a la forma en que estos usuarios pueden acceder y crear contenido y también modificar contenido. Voy a crear, ya tenemos un usuario suscriptor lo cual nos acelera un poco el trabajo. Así que ahora vamos a crear un nuevo usuario y este usuario vamos a llamarlo colaborador. Bien, vamos a llenar los campos, asignamos el perfil colaborador y ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a crear otro usuario al cual le vamos a asignar el perfil editor. Obviamente no es necesario que el nombre del usuario sea precisamente lo mismo que el perfil que estás creando. Yo lo estoy haciendo ahora de esta forma solamente para que sea entendible, pero aquí podría ser Juanito Pérez y le puedes asignar el perfil editor sin ningún problema. Bien. Ahora vamos a crear un usuario con el perfil autor. Le asignamos el perfil autor entonces y con eso ya tenemos un usuario para cada uno de los diferentes perfiles de usuario que tenemos dentro de WordPress. Por supuesto vamos a ver que el administrador, que es el primer usuario que creamos, es el que tiene acceso a modificar y hacer todo dentro del sitio. Por eso nosotros vemos que está todo el menú, están todas las opciones aquí arriba y podemos entrar y modificar lo que nosotros queramos. Y ahora vamos a ver que a medida que vamos bajando en el nivel de permisos, van reduciéndose también la cantidad de cosas que podemos modificar dentro de WordPress. Vamos a cerrar sesión en esta ventana de incógnito y vamos a acceder en esta ocasión con el perfil de editor. Bien, accedemos con el perfil de editor y vamos a ver que ya el escritorio de WordPress es bastante diferente. Vamos a comparar el menú y vamos a ver que en primer lugar hay algunas cosas que ya no tenemos. Por ejemplo, no tenemos la opción de las actualizaciones, eso ya desaparece porque es algo que le compete al administrador y no al editor. Y vamos a entender un poco a qué responde el perfil editor. Piensa en un periódico y tienes a alguien que tiene que revisar las publicaciones de todos los periodistas y decidir cuál se publica y cuál no se publica. Ese es el trabajo del editor. Por eso el editor no tiene acceso a las tareas de nivel administrativo o de nivel técnico dentro del sitio. Por eso no tiene acceso a las actualizaciones de WordPress y tampoco tiene acceso a modificar la apariencia, que es una labor más bien de administración o de diseño. Y tampoco tiene acceso a habilitar o deshabilitar plugins, que es algo que vamos a conocer más adelante. Por lo mismo tampoco tiene acceso a cambiar los ajustes, que son labores más bien administrativas. Sin embargo, tiene acceso a todo lo que tiene que ver con el contenido. Tiene acceso a las entradas, tiene acceso a los archivos a través del menú medios, tiene acceso a las páginas y tiene acceso a los comentarios. Y por supuesto no tiene acceso a crear nuevos usuarios y solamente tiene acceso a editar su propio perfil. Y desde herramientas lo único que puede hacer es usar este botón que se llama publicar esto, que es algo que realmente muy poca gente usa. Así que, entendiéndolo de esta forma, el editor solo tiene acceso a editar el contenido del sitio. No a realizar ningún tipo de acción de administración o de diseño. Bien, vamos a salir entonces de este perfil de editor y vamos a entrar ahora como un autor. Y vamos a ver que el perfil de autor es incluso más limitado que el de editor. Porque el editor vimos que tenía acceso a todo el contenido. Mientras que este perfil de autor únicamente tiene acceso al menú de entradas, al menú de medios y al menú de comentarios, desde donde únicamente vas a poder gestionar los comentarios que corresponden a las publicaciones que el mismo haya hecho. Vamos a ver por ejemplo, en el menú de entrada, cuando estoy con perfil de editor, no puedo entrar a editar ninguna de las entradas que hayan sido publicadas por otros autores. Sin embargo, sí puedo crear una nueva entrada y como autor, con mi perfil de autor, puedo publicar esta entrada sin ningún problema. Puedo asignarle las categorías que quiera, las etiquetas que yo quiera. Pero, al momento de publicar, vamos a ver que, si voy al menú entradas nuevamente, solamente puedo acceder a editar esta entrada, pero no las entradas publicadas por otros autores. Siguen estando limitadas, siguen estando únicamente visibles como lectura para mí. Lo mismo aplica al menú de medios. Desde acá voy a poder ver todo lo que se ha subido a la biblioteca multimedia, pero no voy a poder borrar ninguno de estos archivos. ¿Por qué? Porque mi perfil es únicamente de autor. Y como autor, solo tengo acceso a mi contenido. Por lo mismo, tampoco puedo hacer ningún cambio a nivel global. No puedo crear etiquetas, no puedo administrar las categorías. De hecho, creo que tampoco puedo crear etiquetas. Voy a ver si eso es real. Vamos a ver. Sí, efectivamente, puedo crear nuevas etiquetas, pero no puedo crear nuevas categorías. Entonces, como autor, lo importante es que solo tengo acceso a mi contenido y únicamente al contenido de la parte de entradas. Porque las páginas, que es el contenido general y estático del sitio, solo lo puede manejar el administrador o el editor. Vamos a salir de nuestro perfil de autor y vamos a entrar ahora como colaborador. Entonces, vamos a entrar. Y una vez que entramos como colaborador, vamos a ver que nuestro acceso se limita aún más todavía. Ahora, únicamente tenemos acceso a las entradas y a los comentarios. Y desde entradas, vamos a ver que incluso puedo crear una nueva entrada. Puedo poner un título. Puedo escribir algo de contenido. Pero notarás que hay una diferencia muy importante. Realmente son dos diferencias muy importantes. No puedo subir fotografías. Y el botón ya no dice publicar. Ahora dice enviar para revisión. ¿Y qué diferencia hace esto? Que un contenido publicado o creado por un colaborador nunca se va a publicar directamente. Siempre tiene que ser aprobado por un editor o por un administrador. Entonces, si este artículo lo tengo acá y yo hago clic en enviar para revisión, esto va a procesar y va a cambiarlo al estado pendiente de revisión. Y desde acá yo no lo voy a poder modificar para nada. Sin embargo, yo como editor voy a poder ver las entradas y voy a ver que en el listado de entradas aparece esta entrada como pendiente. Y mira, algo muy importante que tiene WordPress es que me muestra este candadito. ¿Por qué me muestra ese candadito? Bien, porque me avisa que otra persona en otro lugar o yo mismo en otro navegador estoy modificando esa misma entrada. Por lo tanto, está bloqueada. Pero si salgo de acá y vuelvo al listado de entradas y también vuelvo desde acá vamos a ver que la entrada ya está disponible para que yo pueda trabajar sobre ella. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Simplemente hago clic en edición rápida y voy a cambiar el estado que actualmente está como pendiente de revisión. Voy a cambiarlo a publicada. Hago clic en actualizar y eso va a convertir esta entrada directamente desde una entrada pendiente de revisión a una entrada correctamente publicada. Bien, entonces ese es el perfil que tiene un colaborador. Básicamente, como su nombre le indica, es alguien que colabora dentro de este flujo editorial pero que no tiene mayores privilegios, que no juega con sus propios términos porque siempre tiene que pasar por revisión de un editor. Bien, vamos a ver el último perfil que nos queda que es el perfil de suscriptor que me imagino que ya sabes por dónde va esto más o menos. Y el perfil de suscriptor, así como alguien que está suscrito a una revista es simplemente alguien que tiene acceso a leer alguna información. Entonces, desde el escritorio de WordPress únicamente va a tener acceso a editar su perfil y desde el escritorio realmente no va a tener acceso a nada más que ver detalles sobre la publicación del sitio y las noticias sobre WordPress. ¿Cuál es el valor de que haya un usuario tipo suscriptor? Es interesante, sobre todo si este es un sitio privado, por ejemplo que ya vamos a ver más adelante cómo conseguirlo pero puede que sea un sitio privado y únicamente quieras que gente registrada pueda acceder. Así que para eso es importante la cuenta de suscriptor pero si lo tuyo es un blog público o un sitio web público realmente no creo que tengas necesidad de crear ningún usuario tipo suscriptor. Pues bien, con esto ya hemos conocido cómo funciona el flujo editorial y cuáles son los permisos que cada uno de los perfiles de usuario tienen dentro de WordPress. ¿Para qué te sirve esto? Para que cuando le entregues este sitio a tu cliente o cuando estés trabajando en tu sitio y necesites colaborar con más gente en la creación de contenido sepas precisamente qué perfil de usuario asignarle a cada persona. Como dato, lo que yo hago con mis clientes cuando les entrego un sitio por lo general le entrego dos perfiles de usuario. Le doy acceso a un usuario administrador y le digo este es tu acceso como usuario administrador si es que en algún momento necesitas hacer un cambio importante en el sitio este es el usuario pero para prevenir que vayas a meter la pata modificando alguna configuración general cuando vayas a entrar a publicar algún contenido a subir un artículo a modificar algo a nivel de contenido usa siempre este otro usuario que tiene solo acceso de editor y el usuario que mis clientes usan por lo general es el usuario tipo editor y así evitan meter la pata cambiando alguna configuración o modificando algo importante dentro de WordPress y el usuario administrador únicamente les recomiendo que lo usen para tareas de administración como actualizar los plugins actualizar un tema o actualizar a la última versión de WordPress o cosas más globales como modificar el menú de navegación espero que te haya quedado súper claro cómo funcionan los perfiles de usuario dentro de WordPress y cuál es la importancia de cada uno de ellos por ahora vamos a ir cerrando esta clase y nos vemos en la siguiente un abrazo